Estamos de regreso, 7 de la mañana, 40 minutos. Bueno, y se ha cumplido la segunda semana desde que fue convocada por el presidente de la República estas mesas de trabajo para resolver la crisis del IBM, de la Caja del Seguro Social, pero también el problema de prestaciones médicas. Pero Panamá enfrenta este proceso, sobre todo cuando los números están en rojos y se requiere una solución ya, tomando en cuenta que se acaban las reservas para al menos uno de los modelos que nos acompaña. Pero por este proceso han pasado ya otros países, sobre todo países en nuestra región. Y para entender un poco qué ha ocurrido en otros países, cómo lograron resolver la crisis o cómo lograron consenso para migrar a modelos que están utilizando actualmente, nos acompaña María Cristina Ramírez. Ella es periodista, analista, especialista en política internacional. Te agradezco mucho, María Cristina, estar con nosotros aquí en Noticias EBE porque es bueno mirar otras experiencias y sobre todo experiencias bastante cercanas. Sí. Decir que lo han pasado todos los países, casi todo el mundo occidental se está enfrentando a este problema. Hay regiones que lo han enfrentado antes, hay regiones que nos estamos enfrentando al problema ahora, que tal vez en otras regiones tiene más de 10 años. Si empezamos con el ejemplo casi siempre con el cual se empieza, porque es un tema de nunca acabar para ellos, es el sistema europeo. Los primeros países europeos empezaron a hablar de reformar sus sistemas en el 94, que fue Suecia. ¿Por qué? Por un cambio demográfico. Los cambios demográficos, cuando después de la Segunda Guerra Mundial nace la generación, los famosos llamados baby boomers, se entiende que ellos fueron el gran grueso de la expansión demográfica que hubo en el mundo. Estos baby boomers hoy se están retirando en casi todas partes del mundo o están próximos a retirarse. Esto ha hecho que los sistemas de pensiones entren en crisis y han entrado en crisis en casi todos lados. Desde el 2008 en Europa empezó con la crisis de deuda. Uno de los mayores causantes de la crisis de deuda fueron los fondos de pensiones. Distintos países encontraron distintas maneras de consensuar y buscar modelos para tratar de resolver el problema. En algunos países, digamos Noruega, que pasó una reforma en el 2010 de una manera más sostenible, se logró reformar el sistema a un sistema... Se subió la edad de jubilación, casi a los 67 años es la edad promedio. Es una edad flexible, pero tú puedes sacar tu dinero dependiendo de cuánto cotizaste. Y eso ha sido de una manera tal vez un poco menos traumática políticamente. Mientras que tenemos el mejor ejemplo que fue Francia, que lo vimos el año pasado. Más reciente. En Francia se tiene que revisar el sistema de pensiones cada tres años. Pero no hubo consenso entre el gobierno y la oposición. Al final el gobierno logró pasar sus reformas a un costo político muy alto. Se quedó sin gobierno. Actualmente en Latinoamérica estamos teniendo el mismo debate. Porque sí es verdad que demográficamente estamos atrás de Europa. Es decir, no tenemos una población que está creciendo al mismo... No, pues que tiene la misma edad que Europa, si vamos por el mismo problema. Y siempre lo que se analiza es cuánto le cuesta al Estado y cómo podemos garantizar que nuestros pensionados tengan pensiones dictas. En América Latina, bueno, hay cosas en común con Panamá. Uno, definitivamente el cambio demográfico. Dos modelos que ya no podían sostenerse económicamente. Hablemos de ejemplos muy parecidos a nuestro caso Chile, caso Uruguay, que creo que tenemos... Hay muchos parecidos con las circunstancias panameñas. ¿Qué cosas puntuales tuvieron que hacer, debatirse en Chile y Uruguay precisamente este último país? Interesantemente es un poco al inverso, porque son dos países que están pasando por el mismo debate que Panamá, con sistemas distintos. El modelo de Chile y el modelo de Uruguay son modelos que están parecidos a ciertas propuestas que se están dando en Panamá, que es la cuenta única. O la individual. La cuenta individual. Entonces, ¿qué ha pasado con estas pensiones? Básicamente que había muy poca aportación por parte del Estado en este modelo. En Chile hubo un estallido social bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñeira, en la que buscaba reformar las llamadas AFPs, que son los que manejan y gestionan estos fondos a favor del Estado. Al final no se dio una reforma, pero como una manera de llegar a un punto intermedio, el gobierno chileno se comprometió a una pensión garantizada única. Esto representó un esfuerzo importante fiscalmente hablando para Chile, que ha tenido que incrementar su gasto en pensiones y hoy ronda alrededor del 1.6% del Producto Interno Bruto. En estos modelos a los que ellos han apostado y que aplican lo que hoy se está proponiendo en la mesa o una de las propuestas, ¿hubo sí o sí que hacer aportes importantes del Estado y esto con llevar a revisiones tributarias, por ejemplo? En el momento en que la de Chile se hizo, como hoy la conocemos, se hizo en la época de Pinochet, o sea que ahí hubo poca capacidad de oposición, tuvo grandes ventajas, por ejemplo creó un mercado capital importante porque las AFPs invierten en los mercados locales, pero sí, la crítica de la oposición siempre fue que daba pensiones muy bajas, muy poco rendimiento y eran manejadas por entidades privadas y siempre estaba el tema del costo de lo que costaba manejar estas inversiones. Hoy la manera en la que ellos lograron resolver eso fue garantizando una mínima pensión y sí, hubo un esfuerzo importante y ha habido un esfuerzo importante de manera fiscal. Uruguay hizo algo parecido el año pasado, subió la edad de jubilación a 65 años y con la mira de poder hacer las pensiones más sostenibles en el tiempo. Esto tuvo un rechazo importante de la oposición y por eso es que estamos escuchando que están en los titulares porque se va a un referéndum en las elecciones de este año, llegaron al mínimo de las firmas requeridas y los sindicatos están proponiendo regresar a un sistema anterior, bajar todavía la edad de jubilación de los 63 años, que era antes de la reforma, a 60 años y llegar a un acuerdo más parecido, un sistema más parecido al que nosotros tenemos actualmente, que lleva a sus riesgos que son los que nosotros tenemos en este momento y dice que para Uruguay representaría solamente el bajar la edad de jubilación, más de 3 mil millones de dólares al año extra, que es dinero que van a tener que sacar de algún sitio. De algún sitio y que forma parte también de los análisis que se están haciendo porque recordemos que acá no solamente están llegando a la mesa esas propuestas, sino que están siendo sustentadas y el decidir al final si nos quedamos con el que tenemos, no podemos quedarnos ya. Si regresar al solidario o aplicar un nuevo modelo que ya han experimentado otros países, como bien nos lo explica María Cristina, bueno, tendrían que hacer los cálculos en base a la realidad económica que tenemos también. Hay un mensaje importante y si nosotros podemos encontrar un mensaje importante sobre todas las últimas reformas de Europa, pero específicamente las de Francia. Muchos de los economistas más jóvenes franceses han dicho que hoy en Francia el 15% del PIB se dedica al pago de pensiones. Las pensiones representan casi más de la mitad del incremento de la deuda de Francia desde el 2017. Y lo que se requiere también, que es lo que no se ha encontrado creo yo en Francia, es una coordinación y una convención intergeneracional. Porque la crítica de muchas de las personas que estaban a favor de las últimas reformas, incluso pensaban que debía ser más fuerte, es que el pago de pensiones se ha hecho a costa de invertir en educación y en la juventud. Entonces requiere de una alianza intergeneracional y encontrar el equilibrio. Quiero agradecerte María Cristina Ramírez, ella es periodista, analista, política, especialista en política internacional, acompañándonos para poder tener un panorama, porque en este momento en que debatimos este gran tema en Panamá, si es bueno mirar alrededor y ver cómo lo han hecho en otros países. Gracias María Cristina. Muchísimas gracias. Gracias a nuestro informativo.